Así es, compañera diputada, todos queremos la seguridad para todos, para todas, para nuestras niñas, niños, adolescentes, nuestras mujeres. Digo, es una propuesta al exhorto que se incluya de igual manera que ya que le van a invertir lo que queremos que le inviertan los concesionarios, implementen en todas las unidades cámaras de monitoreo en tiempo real. Hay muchos lugares en la República, ahorita vengo de hacer un recorrido con diputados de diferentes congresos, y se está implementando en muchos lugares la instalación de cámaras y monitoreo en temporal directamente del concesionario, y en muchos lugares ya están haciendo conexiones directas con las corporaciones policíacas, ya han disminuido bastante los índices de hechos delictivos en esos lugares donde lo han implementado. Sería cuanto, diputada presidenta.